Cristo ya viene Muchos decimos al mundo que Cristo venderá Muchos decimos al mundo que al son de trompeta Sobre una nube blanca aparecerá Pero muchos en la iglesia se encuentran durmiendo Pues nuestras lámparas casi sin aceite están Cuando el esposo venga con su novia amada Aquel quedará sufriendo o te llevará Ah, ya viene Cristo en una nube blanca aparecerá Ah, ya viene Cristo en una nube blanca su iglesia busca Dice Todos estarán trabajando en el canto muy juntos Y uno a los cielos se irán y el otro se quedará Pero un poquito dudando yo me he preguntado Si estaré preparado para irme con él Dos estarán en su casa durmiendo tranquilos Uno a los cielos se irán y el otro se quedará Dos estarán preguntando si Cristo viniera Dos estarán preguntando si Cristo viniera Cuántos de los que aquí están Él se llevará Ah, ya viene Cristo en una nube blanca aparecerá Ah, ya viene Cristo en una nube blanca aparecerá Cristo en una nube blanca su iglesia busca Ah, ya viene Cristo en una nube blanca aparecerá Ah, ya viene Cristo en una nube blanca su iglesia busca Ah, ya viene Cristo en una nube blanca su iglesia busca En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida En la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En la vida, en la alabanza Si tú le alabas se goza Mi boca rebosa de alabanza tu nombre Y todo el día proclama tu grandeza En el Salmo 22 la Biblia lo testifica 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 En la Vita en la Alabanza En la Vita en la Alabanza En la Alabanza en la Vita Si tú le alabas se goza Si tú le alabas se goza Si tú le alabas se goza Si tú le adoras se goza Si tú le alabas se goza Si tú le honras se goza Si tú le sirves 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 se goza Si tú le alabas se goza Cada día más El tiempo pasa Y mi vida espera Tenerte a mi lado Y tu ayuda a sentir Nadie amarse Yo me alejo De tu presencia Porque te amo Y tu mano yo quiero sentir Cada día más Que yo pienso En mi vida Siento la angustia Y un dolor En mi alma Cada día más Que yo pienso En mi vida Siento la angustia Si un dolor En mi alma Cada día más Yo sufro Me siento solo En mi vida En mi vida Quiero sentir Cada día más Que yo pienso En mi vida En mi vida Siento la angustia Siento la angustia En mi vida En mi vida Con un dolor En mi vida En mi vida En mi vida Siento la angustia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y junto a los ángeles Jesús viene a su iglesia a buscar Viene a buscar Él volverá, si Él volverá Con sus brazos abiertos regresará Y Él volverá, si Él volverá A buscar a su iglesia viene a buscar Viene a buscar Música Los redimidos en la sangre de Cristo serán A gozar de la dicha y la felicidad Los redimidos en la sangre de Cristo serán A gozar de la dicha y la felicidad Viene a buscar Él volverá, si Él volverá Con sus brazos abiertos regresará Él volverá, si Él volverá A buscar a su iglesia viene a buscar Viene a buscar Música Él volverá, si Él volverá Él volverá, si Él volverá A buscar a su iglesia viene a buscar Viene a buscar Viene a buscar Música 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 Andaba mucha gente Andaba mucha gente En pos del Salvador Pero todos andaban Con una condición Unos por dar milagros Otros por sanidad Otros por sanidad Pero ninguno andaba En pos de la verdad Oh mi Señor Permíteme seguirme Música Yo no te pongo Ninguna condición Solo te pido Que me perdones Para tener De ti la salvación Música Oh mi buen En Jesucristo Yo sé que eres La luz Que alumbras El camino Que trazaste En la cruz Buscando A los perdidos Un día Me hallaste a mí Mi vida Mi vida ha cambiado Cuando te conocí Cuando te conocí Oh mi Señor Señor Permíteme seguirte Yo no te pongo Ni una condición Solo te pido Que me perdones Para tener Para tener Para tener De ti La salvación Oh mi Señor Perdón Permíteme Permíteme seguirte Yo no te pongo Permíteme seguirte Ninguna condición Solo te pido Que me perdón Que me perdones Que me perdones Para tener Para tener De ti La salvación Oh mi Señor Permíteme Permíteme seguirte Yo no te pongo Yo no te pongo Ninguna condición Solo te pido Que me perdones Que me perdones Una vez Me se buscamos Si apasionas Enrico Si abuela No te pongo Sii Nos veremos en el río Cuyas aguas cristalinas Cuyas ondas argentinas Nacen del trono de Dios Oh sí, nos congregaremos En célica hermosísima ribera Del río de la vida verdadera Que nace del trono de Dios En las márgenes del río Que frecuentan serafines Embellecen querubines En la dicha eterna de Dios Oh sí, nos congregaremos En célica hermosísima ribera Del río de la vida verdadera Que nace en el trono de Dios El bergen que riega el río De Jesús en la morada El bar nunca tiene entrada Allí solo reina Dios Oh sí, nos congregaremos En célica hermosísima ribera El río de la vida verdadera El río de la vida verdadera El río de la vida verdadera Antes de llegar al río Antes de llegar al río Nuestras cargas dejaremos Llegados libres Libres todos enteraremos Por la gracia del Señor Por la gracia del Señor Oh sí, nos congregaremos Hacemos en célica hermosísima ribera, el río de la vida verdadera que nace del trono de Dios. Yo deshice como nube tus rebeliones, como niebla tus pecados, vuélvete a mí. Yo deshice como nube tus rebeliones. ¿Por qué yo te redimí? Porque yo te redimí, porque yo te redimí. Porque yo te redimí, porque yo te redimí, porque yo te redimí. ¡Vuélvete a Cristo! ¡Vuelve al Señor! ¡Vuélvete a Cristo! ¡Vuelve al Señor! ¡Vuelve al Señor! ¡Vuelve al Señor! He visto serafines llorando en un trono alto y sublime. Cada uno tenía seis alas, estaban todos cantando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra está llena de su gloria, con dos cubrían su rostro, con dos tapaban sus pies. Todos estaban volando, quiero ver la visión otra vez. ¡Bien! 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 Y que un día un hijo tuyo pueda ser Y ese día por favor no me dejes Y ahora por fin volveré a vivir Jesús me salvó, lo puedo sentir Que siempre por donde camino Jesús va conmigo, ya lo puedo sentir Necesito que perdones lo de ayer Necesito que me puedas comprender Y que un día una hija tuya pueda ser Y ese día por favor no me dejes Y ahora por fin volveré a vivir Jesús me salvó, lo puedo sentir Que siempre por donde camino Jesús va conmigo, ya lo puedo sentir Y ahora por fin volveré a vivir Jesús me salvó, lo puedo sentir Que siempre por donde camino Jesús va conmigo, ya lo puedo sentir Y ahora por fin volveré a vivir Jesús me salvó, ya lo puedo sentir Que siempre por donde camino Jesús va conmigo, ya lo puedo sentir Que siempre por donde camino Jesús va conmigo, ya lo puedo sentir Ya lo puedo sentir Ya lo puedo sentir Ya lo puedo sentir Madre, en este día te dedico Mi alabanza Madre, hoy se celebra Tu misión reconocida Madre, hoy estoy triste Entonando esta alabanza Madre, porque no estás En este día en la iglesia Espero que sean felices Que sean felices todas las madres En este mundo Espero que estés feliz En este día en tu hogar Madre, reciba el cariño Que hoy yo te entrego Es mi regalo más bello Mi amor y el Señor Madre, reciba el cariño Que hoy yo te entrego En Cristo Es mi regalo más bello Mi amor y el Señor Madre, cuando yo supe Sabía que no estabas En la iglesia Madre, mi corazón Se inundó de gran tristeza Espero que sean felices Todas las madres En este mundo Espero que estés feliz En este día en tu hogar Madre, reciba el cariño Madre, reciba el cariño Que hoy yo te entrego En Cristo Es mi regalo más bello Mi amor y el Señor Madre, reciba el cariño Madre, reciba el cariño Que hoy yo te entrego En Cristo Es mi regalo más bello Mi amor y el Señor Madre, reciba el cariño Madre, reciba el cariño Que hoy yo te entrego En Cristo Es mi regalo más bello Mi amor y el Señor Madre, reciba el cariño Madre, reciba el cariño El clamor De mi pueblo Ha llegado Estoy listo Para irlo A buscar Cuando todos Se amen Como hermanos Y en mi iglesia Se dejen De pecar Cuando todos Se amen Como hermanos Y en mi iglesia Se dejen De pecar Hermano Hermano Tú que hablas De tu hermano Hermano Tú que hablas Del pastor Señor Ya si quieres Ya si quieres Llegar Hasta los cielos Sin paz Sin bondad Y sin amor Y sin amor Yo soy santo Y habito entre los santos Donde hay paz, amor, hábito yo Donde moran rencores y agravios Allí no mora el Espíritu de Dios Donde moran rencores y agravios Allí no mora el Espíritu de Dios Allí no moran rencores y agravios Allí no moran rencores y agravios Allí no moran rencores y agravios Por Dios Cristo yo tengo salvación Por Dios Cristo mi alma tiene paz Con tu muerte para mí se abrió el cielo Y con amor perdonaste mi maldad Y es por eso que yo digo al mundo Que en tu sangre hay salvación Y remisión de pecados Que tuviste tu vida y en la cruz Por el justo y por el malvado Que tuviste tu vida y en la cruz Por el justo y por el malvado Yo te ruego que guardes a tu iglesia Que bendiga Que bendigas a tus hijos Oh Señor Y la llenes de tu Espíritu Santo Para que así se convierta el pecador Y es por eso que yo digo al mundo Que en tu sangre hay salvación Y remisión de pecados Que en tu sangre hay salvación 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 y por el malvado. Yo te alabo porque me sacaste de este mundo de vicios y de errores. Te prometo serte fiel hasta la muerte de no cumplirte cortamente, oh Señor. Te prometo serte fiel hasta la muerte de no cumplirte cortamente, oh Señor. Y es por eso que yo digo al mundo que en tu sangre hay salvación y remisión de pecados. Que tuviste tu vida allá en la cruz por el justo y por el malvado. Que tuviste tu vida allá en la cruz por el justo y por el malvado. ¡No, no, no, no! Familia mía, cuánto te amo Quiero que escuches todas las cosas que te diré Como quisiera que me entendieras Cuando yo te hablo del plan divino de mi Señor Sé cuánto sufres, pero no quieres Dejar todo eso que te hace daño a tu corazón Familia mía, si tú supieras cuánto yo clamo Por tus vidas, como quisiera que abrieras ese corazón Y recibirás Familia mía, vuélvete a Cristo ahora mismo Familia mía Familia mía Quiero que entiendas Si yo he fallado, me he levantado Y es por su amor No me critiques Ni me condenes Sigo adelante Es por su gracia Es por su amor Familia mía Si yo te amo Y te agradezco Por tu cariño Familia mía Dame tu mano Nunca me sueltes Nunca me olvides Familia mía Lleguemos juntos Hasta la gloria Glorio Música Música ¡Gracias! Hoy te tengo a ti y lo tengo todo Y aunque muchos me busquen y me condenen Perdonado fui hace tiempo cuando aún no existía Son tan crueles los míos que nunca olvidan Es tan grande tu amor que no condena He perdido mis fuerzas y no tengo temores Y en el rincón de mi alma donde tengo una herida Que causó un gran dolor del que dices ser mi amigo Yo sé que tú me quieres y soy culpable Perdonas mis errores y me levantas Si todos me dejaran y abandonaran Tu gracia y tu bondad siempre me alcanzan Yo sé que tú me quieres y estás conmigo Que ves mi rugir el ser y me das fuerza No hay nadie como tú, Jesús bendito Que sabes perdonar y sé que olvidas Que sabrán de amor los que me tienen Amor fue mi sufrir, sufrir por él siempre Sabrán de mi amor cuando se apague en mi la luz Y tenga que partir Sabrán de mi amor siempre y siempre Sentirme como estoy Solo y herido Los golpes y las piedras De mi amigo querido No es nada comparado A lo del maestro herido Si mi amigo me falló Mi fe no ha decaído Yo sé que tú me quieres y soy culpable Perdonas mis errores y me levantas Si todos me dejaran y abandonaran Tu gracia y tu bondad siempre me alcanzan Yo sé que tú me quieres y estás conmigo Que ves mi rugir el ser y me das fuerza No hay nadie como tú, Jesús bendito Que sabes perdonar y sé que olvidas Que sabes perdonar y sé que olvidas No hay nadie como tú, Jesús bendito No hay nadie como tú, Jesús bendito No hay nadie como tú, Jesús bendito Mira las flores en el campo La nieve en la montaña La hizo mi señor Oí las aves van trinando Con su canto anunciando Un nuevo despertar ¿Y por qué lo quieres destruir? Si el hombre va a morir Dios no lo quiso así ¿Por qué? Pregúntate por qué Aumenta la maldad Ya se perdió la paz Es que Cristo Y pronto Tú estés En esa condición Entrégate Pues aún no te atiendo Solo piensa en un momento Que tú no puedes vivir En esa condición Si tú No sabes del camino Que conduce al destino Del reino celestial Ven y pide Como han pedido tanto El Espíritu Santo Te guiará hasta allá Qué bello Seguro tan perfecto La vida tenía defecto Lo hizo mi señor Las guerras Y plagas de este mundo Son solamente un mundo De lo que escrito está Es que Cristo Y de pronto No estés En esa condición Entrégate Entrégate Pues aún no te atiendo Solo piensa en un momento Que tú puedes vivir En el cielo Con él 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 En la de No hay más, vamos te invito a caminar, hay tantas cosas en la vida, que uno no tarda en comprender, si no hay amor de nada sirve, el amor lo hace florecer. Ese amor de todos, ese amor de Dios, Él me dio esperanza, por Él vivo yo, Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre y será de Él. Cristo y mi alegría, es que cree en mí, vivirá por siempre y será de Él. Ese amor de todos, ese amor de Dios, Él me dio esperanza, por Él vivo yo, Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre y será de Él. Cristo es mi alegría, es que Él vive en mí, vivirá por siempre y será de Él. Cristo es mi alegría, es que Él vive en mí, vivirá por siempre y será de Él. Cuando Jesús descienda al mundo otra vez, viene a juzgar al mundo de toda su maldad. Cuando en el firmamento, cuando en el firmamento, se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo, bienvenido Rey Jesús. Amén. Su iglesia estará en las nubes diciendo, bienvenido Rey Jesús. Amén. Los que han rechazado, tendrán que lamentar. Al ver al rey de gloria, que viene con poder, su pueblo redimito, allí se gozará. Porque será morar, con Cristo mi Señor, por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo, bienvenido Rey Jesús. Amén. Su iglesia estará en las nubes diciendo, bienvenido Rey Jesús. Amén. Bienvenido Rey Jesús. Amén. Amén. Música Música Como viene el rocío Mando desde el cielo A las plantas marchitas Que se hallan en desvelo Así viene el Espíritu de Dios A las almas que aman al maestro Después de aceptar Al que viene muy pronto Jesús Nazareno Después de aceptar Al que viene muy pronto Jesús Nazareno Las plantas ya marchitas Reviven con la esperanza Así es el hombre Cuando está triste Viene el Espíritu de Dios Y toca su alma Marchemos adelante Como fieles soldados Tomemos la armadura De vencer al pecador Sigamos como ejemplo Los fieles testimonios De Pedro y de Pablo Que los dos venceron Que los dos vencieron Con las manos puestas Sobre el arado Que los dos vencieron Con las manos puestas Sobre el arado Las plantas ya marchitas Las plantas ya marchitas Reviven con la esperanza Así es el hombre Así es el hombre Así es el hombre Cuando está triste Así es el hombre Viene el Espíritu de Dios Y toca su alma Así es el hombre Así es el hombre Cuando está triste Cuando está triste Cuando está triste Viene el Espíritu de Dios El tocar El tocar Su alma El tocar Fortaleceme Señor Porque estoy Desconsolada Ya la fe me abandonó Y ahora estoy Desesperada ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar? Las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se aburren de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Música ¿A quién tengo yo Señor? Fuera de ti Aquí en el mundo Aquí en el mundo No te alejes por favor Porque estoy Sola en el mundo Música ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo acudir? ¿A quién puedo clamar? Si solo en ti he confiado Música ¿A quién otro puede dar? Música Las fuerzas a mi ser Moriré Música Fortaléceme Señor Porque estoy Desconsolada Música 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 tu mirada, aún recuerdo los consejos que a solas tú me dabas cuando conocí el amor. Aún te recuerdo mi viejo, aún te recuerdo papá, tú me haces mucha falta, nuestro hogar muy triste está, pero junto a mi viejita, oraremos al Señor, pidiéndole que algún día, podamos verte de nuevo, en el cielo junto a Dios. Querido papá, algún día te veré, cara, cara, allá del cielo, que diré cuánto te quiero y que siempre te amaré. Querido papá, cuánto anhelo tu amor, deseo un abrazo tuyo, pero no estás en mi mundo porque estás con el Señor. Aún te recuerdo mi viejo, aún recuerdo tu sonrisa, siempre fuiste muy alegre, y siempre amaste la vida, aún te recuerdo mi viejo, con nostalgia y con dolor, pero me queda el consuelo, porque sé que estás con tonto, en los brazos del Señor. Querido papá, algún día te veré, cara, cara, allá del cielo, que diré cuánto te quiero y que siempre te amaré. Querido papá, cuánto anhelo tu amor, deseo un abrazo tuyo, pero no estás en mi mundo, porque estás con el Señor, porque estás con el Señor, con el Señor. Mamá, mamá, yo quiero preguntarte muchas cosas, ¿Piensas ayer sin querer? Ayer sin querer, supe que ya no vas a ser mi esposa, tal vez fui yo la causa de tu triste y cruel destino. Mamá, 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 voy a cumplir tres meses en tu cliente, mamá, 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 matsé en mi corazón, sé que lo sientes, Yo sé que papá contigo siempre fue muy amoroso Y hoy por mí no quieres ser tu esposo Piensa bien lo que debas hacer Mamá, mamá, déjame ver Quiero nacer mamá, mamá, y agradecerte No me destruyas por favor, yo te domino Si no me dejas nacer, quiero morir contigo No me dejas nacer, quiero morir contigo Mamá, mamá, yo quiero que me arrulles en tus brazos Mamá, mamá, yo no tuve la culpa del fracaso Mamá, mamá, yo sé que tú me quieres más que a nadie Ojalá que tu amor nunca desmaye Piensa bien lo que debas hacer Mamá, mamá, déjame verte Quiero nacer mamá, mamá, y agradecerte Quiero nacer mamá, mamá, y agradecerte No me destruyas por favor, yo te lo pido Si no me destruyas por favor, yo te lo pido Si no me dejas nacer, quiero morir contigo Mamá, 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 déjame verte Quiero nacer mamá, mamá, y agradecerte No me destruyas por favor, yo te lo pido Si no me destruyas por favor, yo te lo pido Gracias.